Hay seres humanos y nombres imprescindibles, y pronunciarlos es recibir el ayer de la radio, enorgullecernos de su presente y a visorar al futuro, porque el sendero que nos conduce al mañana ha sido abonado con la pasión y las hazañas cotidianas desde consolas y micrófonos, y dándolos dignas lecciones de esperanza, de constancia, de creatividad, talento y excelencia. Cuentan que un día a dos caballeros del sonido el cuente de los sueños les propuso, pidan un deseo y les será concedido. No fueron necesarias las palabras porque en el aire, en el espacio, en el eje, estaban sus anhelos, ser hombres del radio. Desde entonces, cada día ha sido una fiesta porque el disfrute de vivir para la radio ha compensado los momentos de desaliento y las adversidades que en el largo camino quizás han encontrado. Para ellos, que ataron sus corazones eternamente a la radio, la obra artística se desborda de los estudios de grabaciones y transmisiones porque el arte los acompaña en cada acto de sus vidas. Por eso, otorgarles la alta condición de artistas de mérito es revelar su gran dimensión humana, es resaltar su notable vocación por la perfección. Gracias por sus enseñanzas. Gracias. 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 Gracias.